El Liverpool está de fiesta al coronarse campeón de la Copa de la Liga. Con agónico gol de Bandai, el equipo de club vuelve a ganar al Chelsea en una final y los festejos de los jugadores nos hicieron esperar. Pero antes de ver los festejos del Liverpool vamos a la otra cara de la moneda. Cuando el Chelsea subía a recoger la medalla del segundo puesto, un aficionado de Liverpool gritaba a Enzo Fernández que no tenía suerte, acompañado de una risa burlona. Al argentino no le gustó la burla y hacía el gesto de ir hacia el aficionado. Afortunadamente la bronca de Enzo Fernández con el aficionado no pasó a mayores. Mientras tanto en el Liverpool todo era felicidad. Luis Díaz fue uno de los protagonistas en los bailes del campeón. Está siendo una temporada de ensueño para el Liverpool. Suman un nuevo título ganando a una de sus víctimas preferidas. Razones tenían y de sobra para celebrar en esta jornada la plantilla de Liverpool.